i hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y hoy no voy a comentar ninguna noticia porque no he visto nada interesante aparte de muchas noticias de los nfts que siguen por ahí pululando que si un robot de inteligencia artificial ha vendido nt nfts por por un millón de euros que si los nfts no sé qué que si los nfts no sé cuál bueno están con el tema ese está eso más caliente que que vamos que no sé con qué compararlo pero vamos está el tema ardiendo en los nfts seguramente estará todo inflado y ximo pero bueno ya iremos viendo cómo evoluciona porque al final acabará por estallar evidentemente todavía pues habrá seguirá inflándose la burbuja seguirá inflándose seguirá inflándose hasta que llega un momento que bueno caerá por su propio peso no quiere decir que no tenga futuro las cosas siempre estas cosas novedosas siempre tienen futuro pero siempre hay una burbuja que estalla y luego al final de ese estallido de la burbuja queda lo realmente importante es decir ahora se infla se infla se infla todo cualquier cosa y estalla la burbuja y luego queda pues lo realmente valioso y eso realmente valioso si será importante en el futuro pero no todo ahora mismo es que se vende cualquier cosa bien vamos un poco con los gráficos un poco con él con el comportamiento del mercado que hemos tenido bueno ya hemos visto en la recuperación hacia esa zona de 55 mil 500 fijaros que justo ha tocado 55 mil 555 el máximo 55 mil 555 y nosotros teníamos la resistencia marcada creo recordar en 55 mil 553 creo ahora lo veremos cuando pasemos al gráfico de trading view este es el gráfico de vainas ya sabéis en vainas tenemos un link de referidos que espero que funcione no sé si alguno lo ha probado habíamos tenido problemas estos días he vuelto a poner el antiguo si alguno lo ha probado y le funciona pues que me avise porque quiero saber exactamente si funciona o no porque hemos tenido problemas con el link bien por lo demás ya veis toca la resistencia empieza a retroceder y seguramente pues poco a poco volverá hacia esa zona de 53 mil 52 mil pero que no va a caer o sea yo digo que vaya a caer digo que va a estar en esta zona para arriba para abajo para arriba para abajo entre los 50 mil y los 60 mil va a estar oscilando bastante tiempo de momento ha tenido ese rebote hoy vuelve para abajo no creo que se vaya tampoco muy lejos 52 mil 53 mil no sé si será hoy esa caída hasta esos niveles pero si no es hoy mañana y al día siguiente pues seguirá aquí en esta zona oscilando para arriba y para abajo seguramente perderá volatilidad con el paso de los días porque cuando te metes en una zona estrecha de cotización pues se empieza a perder volatilidad hasta que lleguemos a un punto en el que bueno en el mercado se vuelve a activar de nuevo y vuelva a ir de manera alcista bien vamos al análisis un poco más a corto plazo fijaros donde se ha frenado teníamos marcado 55 mil 553 62 y ha hecho 55 mil 555 casi donde se juntaban todas las líneas tanto esta bajista que acabo de dibujar antes de empezar el vídeo esta morada como las otras que ya estaban dibujadas de antes la línea verde era la línea de tendencia del largo plazo está esta línea la de abajo donde se ha chocado la línea roja era el soporte horizontal y la línea morada es la que acabo de dibujar que une los últimos máximos relativos en este gráfico de ahora y ahí es donde se ha frenado y ahí es donde ha empezado a retroceder zona de soporte 52 mil 969 por eso hablábamos de caer a 53 mil o incluso 52 mil que es esta zona de por aquí un poco más abajo otro soporte que tiene y después pues ya veremos a ver qué movimientos tenemos a continuación pero un poco mercado tranquilo un mercado tranquilo bien en el gráfico de largo plazo pues lo único que está haciendo de momento es una vuelta a la línea que ha roto una vuelta a la línea que ha roto desde esa línea que ha roto puede volver a bajar vale entonces se tirará bastantes días por aquí seguramente debajo de esta línea morada o de esta otra que teníamos en este otro gráfico que no son la misma debajo de esta línea unos cuantos días como tenemos aquí dibujado esto es lo que esperamos que pase vale en el corto plazo porque esperamos esto pues porque esperamos una onda correctiva compleja en elliot entonces hemos tenido desde que empezamos la subida cinco ondas y como hemos tenido cinco ondas todo esto que ha sido el proceso alcista vamos a ver un segundo todo esto desde aquí hasta aquí todo este es el proceso alcista aquí ha habido cinco ondas y ahora tiene que haber una corrección que corrija todo este tramo alcista entonces una corrección de tal envergadura para corregir todo este tramo alcista y corregir no me refiero a que el precio caiga la gente identifica corregir con el precio caiga no un movimiento lateral es una onda correctiva también pues tiene que haber un movimiento lateral lo suficientemente grande para corregir o consolidar todo este movimiento alcista y este movimiento alcista es muy importante entonces el movimiento lateral también va a ser importante no puede ser que separe aquí nada diez días y siga subiendo para corregir lo que ha hecho en vamos a ver en cuantos días para corregir lo que ha hecho en 138 días no se puede parar diez días y ya necesita un poco más de corrección bien pues eso estamos en esta en el primer a veces seguramente de esta fase correctiva después llegará otra otra una onda x que se será esta que lleve hasta cerca de los nuevos máximos y después vendrá otro nuevo abc y así hasta que terminemos la corrección que no sabemos de cuántos de cuántas correcciones simples en cadena constará porque las correcciones complejas lo único que son son varias correcciones simples encadenadas encadenadas por una onda x que las enlaza y eso es lo que seguramente estamos entrando una vez que pase esta fase pues seguramente otra vez empezará a haber noticias de institucionales que empiezan a comprar y volveremos a romper el alce y volveremos a tener otro tramo alcista interesante seguramente que nos llevará pues muy cerca de los 100.000 posiblemente pero para eso tiene que pasar todavía tiempo aquí la única variable que nos preocupa es el tiempo es lo que tiene que pasar nada más me mandaba por ahí un meme que de la película interestelar que decía algo así como que aquí una hora son como siete años en la tierra y le decía el otro en plan m pues es buen sitio para holdear bitcoin pues así más o menos no lo que tenemos que hacer pensar en eso que aquí una hora aparecen parecen días o años y lo que tenemos que hacer es holdear la igual bien una vez visto este escenario que creo que es el que estamos si en algún momento cambia evidentemente yo lo voy a decir la gente no sé a veces se piensa que por cambiar un escenario la cosa está mal para eso se hace el análisis para si algo no es no encaja con el análisis que has hecho después lo cambia si lo importante es que reacciones rápido no no si estás acertado o no con el análisis lo importante es que reacciones rápido ante los cambios que se produzcan en el mercado si de repente ves que todo sube pues tendrás que comprar si de repente ves que todo baja tendrás que vender independientemente de que tu análisis inicial sea una cosa o sea otra de eso se trata el análisis bien vamos con las alcohín one inch bastante parada en esa zona de mínimos no es un mal no es una mala zona para quizás algún posible rebote hacia la zona de los 7.800 7900 se podría intentar algo a ver en las alcohín bueno ya dijimos el otro día que que bastante precaución ahora mismo en el corto plazo pero había algunas que se habían quedado un poco atrás no son de las que más peligro lo tienen no pues en esas si alguien no tiene ninguna exposición en alcohín si ahora mismo no tienen ninguna exposición en alcohín se puede arriesgar en alguna de esas pero no metería mucho porcentaje ahora mismo como mucho como mucho el 8% de la cartera la tendría en alcohín hay que intentar justo huir de lo que todo el mundo está haciendo todo el mundo está ahora metido en alcohín nosotros tenemos que estar fuera cuando nadie quiera las alcohín que era cuando estábamos en diciembre nosotros decíamos que había que entrar en alcohín porque seguramente tendríamos su vida a los primeros meses del año cuando todo el mundo quiere alcohín ya es mejor estar fuera o tener muy poco ahora mismo es momento de tener muy poco ave corrigiendo hasta la línea de tendencia como decíamos ayer seguramente una vez que consolide ahí está así su vida porque se había quedado muy atrás cardano por debajo de la resistencia ayer tuvo una subida interesante pero bueno como vemos se frenó en esos 2.340 y al final cerró además por debajo bastante por debajo lo que motivó la subida de carga no he leído por ahí bueno ya sabéis a veces no se sabe a veces suben y se busca una excusa por la de la subida y a veces pues puede que sí que sea eso y otras veces pues simplemente es que el mercado es así pero en principio parece ser que está relacionado con él lanzamiento del calendario para sacar ya definitivamente los smart contract en cardano todas las monedas que empiecen a sacar contratos inteligentes pues seguramente se van a llevar tráfico porque hay muchos proyectos que están atrapados en ethereum con unas comisiones elevadas y que están buscando alternativas entonces si sale algo mejor muchos de esos proyectos van a migrar a otras redes y si cardano que es una de las que lleva mejor desarrollo y que mejor posicionada está saca ya los contratos inteligentes pues entre cardano y vainas smart chain pues se pueden llevar muchos proyectos que están ahí atrapadísimos que no pueden no pueden progresar en la red de cerium por las altas comisiones y que estarán buscando alternativas mejores de hecho no sé si os lo conté ahí un amigo que está en un juego que dan nfts de recompensa en el juego y que ha conseguido tener en nfts pues más de 200 200 dólares en valorados en los nfts pero no nos puede sacar porque si los saca la comisión que le cobran por por la transacción en ethereum es tan grande que casi casi no tiene nada es decir de tener una cosa valorada en 270 dólares a que si los sacas prácticamente te quedas con sin nada o con muy poco ese es un gran problema si ese juego estuviese en una red que las transacciones fueran muy baratas pues esa ganancia se podría sacar rápidamente sin ningún problema bien seguimos acro también subiendo cambia mucho el gráfico con esta vela vuelve a tener opciones de ir a por los 123 la vela de ayer fue positiva la de hoy mucho más y bueno vamos a ver qué es lo que pasa alborán también mejorando mucho el gráfico con esta vez la posibilidad de ir a 2382 es de las que se puede tener ya lo comentamos estos últimos días es de las que no había hecho nada es decir no tenían nada que corregir porque no había hecho ninguna subida y todas estas que no tienen nada que corregir son las que a priori tienen menos riesgo en caso de que el mercado se dé la vuelta en el caso de que mercado se dé la vuelta donde creéis que la gente va a vender más rápido en una que tiene un 800 por ciento de ganancia o en una que no hay ganancia pues en una que tiene 800 por ciento de ganancia la gente va a tender a sacar los beneficios rápidos antes de quedarse sin beneficios qué más hay por aquí air swap un 7% de subida que también se mantiene alcista está así que pensaba yo que iba a caer algo porque la subida que lleva también es espectacular y había hecho varios días con mechas importantes en la parte en la parte alta sobre todo además el día 23 y el día 24 fueron velas bastante malas pero bueno parece que continúa con ese movimiento alcista y habrá que esperar a la corrección atom soporte en 3.362 justo está ahora en esa zona por lo menos está consolidando bastante bien después de las subidas fuertes que tuvo en enero y parece que ha cogido un nuevo nivel que es ese nivel de 3.300 más o menos y desde ahí sí que podría en los siguientes movimientos alcistas de mercado podría ir hacia la zona de 4.700 así que bueno no está tan mal audio continúa disparadísima fijaros que desde que hablábamos de entrar en audio en los 800 pues ya multiplicado por más de 8 los últimos días han sido terriblemente alcistas y cuando alguien nadie la quería en esos suelos pues fijaros que subidón ha pegado impresionante no xs sigue en la zona de resistencia de los 8400 en algún momento ha estado por encima pero ya veis que la vela de momento el cuerpo está por debajo y si no si no tierra por encima el cierre pues la resistencia habrá tenido su efecto y seguramente desde ahí retrocederá de nuevo van sigue mal sigue con un movimiento bajista máximos y mínimos decrecientes no recuperó los 25 mil 47 que era un soporte importante y sigue deslizándose poco a poco a la baja básica tensión toque pues eso lo que decíamos creemos que está en un nivel ya de precios más que razonable y que seguramente tendrá retrocesos bim rebotó en la zona cercana a los 169 pero de momento parece que está floja y quiere volver a ir hacia esos niveles bel en cambio pues ha salido muy bien desde los 5.248 y parece que podría volver a ir hacia la zona 6.500 6.800 no es de las que tengan mala pinta es de las que sí que puede tener algo de recorrido blue cell que hace mucho que no la miramos vuelve a subir es una moneda poco líquida que puede ir a su aire o ir a su aire puede moverse al alza aunque el mercado esté bajista porque bueno lo dicho es una moneda de un poco de tercera fila de las de las menos importantes y que bueno puede comportarse así de manera contra tendencia y está rompiendo una resistencia con esa vela una resistencia clara no sólo los 853 que tenemos marcados aquí sino este nivel de aquí que también era importante los 779 donde nos había marcado con estos dos últimos cuerpos de vela y muy cerquita de estos dos también y bueno esa vela es muy positiva vainas también subiendo poco a poco sigue haciendo cosas muy positivas el el exchange que se está convirtiendo en algo muy global ya está haciendo de todo prácticamente prácticamente tiene de todo el exchange va a ser una entidad financiera en el futuro tremenda porque se mete en todos los sectores se mete en contratos inteligentes se mete en nfts se mete en todo 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 lo que sale nuevo vainas se mete no sé si a ver no sé si la moneda se beneficiará de todo eso lo que es bnb porque lo mejor sería tener acciones de vainas o participaciones de la empresa ahí sí que es que tenemos anticipaciones de vainas eso eso sí que tienen que tener una revalorización importantísima pero bueno algo de rebote llegará a las a los toques de bnb no toda la capacidad de que tiene la empresa pero sí que algo le irá de rebote no por eso están aguantando ahí en esa zona alta bueno seguimos que sigue subiendo de momento esa quema de tokens que nos comentaron pues ha hecho que que tenga dos días seguidos fuertes de su vida sobre todo el de ayer chr vuelve a bajar seguramente lo que os dije el rebote de ayer es para dejar enganchada más gente porque ya estaba en tendencia bajista hacen ese rebote haciendo creer que puede ir a los máximos de nuevo y la gente se empieza a quedar ahí enganchada chilis amenazando también con perder los 905 seguramente lo terminará por perder ya nos dará oportunidad en el futuro de entrar a precios bastante económicos o sea que no hay que preocuparse por eso las algo y siempre dan oportunidades compound retrocediendo como ave apoyándose en la línea de tendencia yo creo que ave y está bueno y quizás un maker que no le ha visto cómo está pero ahora la veremos al cierre mejorarán porque esto solo es una corrección después de haber roto las líneas de tendencia coti otra que también está pendiente una buena corrección seguramente si hay movimiento bajista en el bitcoin las al coin tengan también ese movimiento de corrección que estamos esperando en algunas de ellas cr o alguien me ha preguntado por ella ayer cr o yo contra el bitcoin contra bitcoin que claro yo no la sigo contra el dólar contra que no la veo recuperarse mucho más no haber recuperarse mucho más yo creo que este es el nivel más o menos máximo que puede llegar como mucho que puede haber algún movimiento hacia zona de 440 o así por algún momento que se lance alguna noticia puntual o lo que sea más de esto en el corto medio plazo yo no veo o sea la veo mal realmente la veo mal seguimos bueno cts y sigue subiendo pero no sé no tampoco tampoco la veo especialmente bien deja muchas mechas por arriba si está bastante volátil se puede sacar a ir rentabilidad en el corto plazo pero el riesgo de que vaya a los 539 y los pierda es alto desde mi punto de vista das continúa bajando bueno no hay mucho que decir aquí la comento porque es de las en teoría de las monedas más utilizadas pero es que no técnicamente y lo que es su comportamiento pues eso no 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 es bueno es como z caso todas estas se han quedado muy bien muy mal muy atrás digibyte estable en la zona de los 120 yo creo que va a caer a zona de 110 105 pero bueno tampoco estoy seguro de ello día rebotando bien muy buen comportamiento en esa zona de los 506 pues que tenía un soporte importante bueno no yo va a tocarlo pero ahí es donde ha rebotado y fijaros hasta donde ha rebotado ya hoy ha tocado 652 no está nada mal la resistencia sigue siendo 670 soporte sigue siendo 566 bien seguimos dot vuelve otra vez a caer hacia la zona de 55.397 la resistencia tuvo como tal como resistencia no dejó que el precio pasase de ahí y retrocede de nuevo la estoy viendo como floja no como con ganas de ir a la zona de 48 mil 315 el ron subida importante del 6% después de haber roto ayer al alza con el último máximo relativo bueno máximo relativo no se puede hablar de máximo relativo porque es demasiado pequeño este máximo pero después de romper esta zona que nos marcaron las velas del día 22 23 de marzo ayer pues hoy continúa con el movimiento alcista en una especie de zona de consolidación y al final rompió al alza si llega a romper a la baja pues hubiera continuado el movimiento bajista pero se había quedado aquí estancada y tenía que decidir él vuelve a romper también la zona de los 607 y vuelve a subir ha tocado 710 bueno buen comportamiento en jota yo creo que tiene que corregir bastante pero sigue ahí en la parte alta porque sigue habiendo todavía mucho interés en los nfts los precios son muy altos ya son muy altos pero como sigue habiendo interés pues todavía se mantienen ahí arriba en cuanto empiecen a caer los precios de los nfts o haya gente que compre y ya no se vendan más caros etcétera pues empezar a la gente a preguntarse si realmente se están pagando unos precios adecuados o no por estas monedas ellos retrocediendo un 2% ayer tuvo un buen día pero hoy no continúa con nueva continuidad a ese movimiento de ayer en serio sigue pues hay muerta en la zona de los 0 0 30 67 de momento no se decide ni para un lado ni para otro así que tampoco podemos decir mucho más está en un soporte si lo pierde debería caer si no lo pierde debería subir pero no se deciden llevan hay 15 días y no hay movimiento así que nosotros hasta que no se decida no podemos decir gran cosa fed también parece que en cualquier momento va a iniciar un movimiento de corrección importante pero de momento aguanta en esa zona alta está dando tiempo más que de sobra para que la gente salga la gente se queda atrapada no es por falta de tiempo de vender en la zona alta f lm ligeras subidas pero no creo que vaya muy lejos me da la impresión de que va a seguir cayendo en los próximos días por debajo de 800 ft m 3% de caída que continúa con ese movimiento bajista todavía no rompe los mínimos anteriores pero seguramente irá por ellos en los próximos días fun que alguno me ha pedido que la comente bueno no le hemos comentado pues porque no ha roto ninguna resistencia importante ni nada entonces sigue estando ahí la resistencia sigue siendo los 71 72 mientras no rompa eso a precio de cierre no continuará con el movimiento alcista pero también pues tiene una zona de soporte importante en los 53 que no debería perder bueno ver ex que la veo aquí que me la he pasado está subiendo ya que la hemos comentado en días pasados pues ahí vemos cómo está subiendo éveres también que hizo ruptura de los mil 457 y poco a poco va hacia arriba después de haber consolidado esa zona grt cayendo ayer reaccionó un poquito pero sigue sin sigue sin confirmar un movimiento alcista un poco no sé cómo decirlo un poco consistente no porque el movimiento de grt es más bien un rebote no rompe resistencia como como ha ocurrido en el ron porque por ejemplo esta zona de 3089 sería la resistencia similar a la de que ha roto el ron que le ha dado un lugar a subidas y ésta sin embargo sólo rebotó un poquito para acercarse al soporte anterior nada más y desde ahí vuelve a retroceder la situación es diferente hasta aquí el gráfico era muy similar hasta el día 21 22 a partir de aquí ya el gráfico cambia una se decanta por movimiento alcista la otra se decanta por movimiento bajista bien tenemos aquí hace mucho que no miramos esta grs growls coin parece que está rompiendo al alza es una moneda muy especulativa porque tiene poca liquidez ya veis que me la tuvo aquí tremenda que le llevó hacia la zona de 3.800 desde los desde los mil o sea casi un multiplicar por cuatro en un día históricamente también ha tenido otras velas así de terribles alcistas y parece que se está empezando a activar es una moneda que en el ciclo anterior tuvo sus días importantes y que quizás se vuelva a activar en este ciclo bien y cx continúa con el movimiento alcista ayer comentábamos que en este caso nos engañó porque pensábamos que iba hacia 3.151 y lo que ha hecho ha sido continuar con esa subida y bueno parece que que va poco a poco hacia arriba la primera resistencia importante que tiene son los 4.000 y las siguientes serían los 4.370 vamos a seguir un poco más y otra bajando dando oportunidad para entrar a buen precio que posiblemente los próximos días vaya hacia la zona de nuevo de los 3.000 3.200 incluso 3.600 creo que está buen precio ahora mismo iris retrocede un poquito creemos que tiene que retroceder un poco más lo que pasa que está muy volátil jst rebotó en los 149 se ha ido hacia la zona de 171 pero ahora parece que otra vez quiere ir a zona de 149 de nuevo cava también recupera pero ya vemos que la vela no es que sea muy alcista de momento no una ligera recuperación pero posiblemente todavía retroceda un poco hacia la zona de los 8.033 kaiber network bien rebotando habíamos comentado estos días atrás que esta era de las pocas que si tendríamos por el evento que tiene próximamente que pensamos que es un evento importante que puede influir link sigue bajando no termina de reaccionar ya decíamos que se había quedado muy estancada que el rebote que había tenido hace dos días bueno parecía que empezaba a entrar algo de dinero ahí pero no al final no porque ayer no confirmó ese movimiento ya ayer decíamos que no era normal que no continuase con esa subida y al final hoy retrocede de nuevo y esta era una de las mejores monedas de las que todo el mundo decía es que link va a ir tú de moon es un proyecto de no sé qué es un proyecto de no sé cuál y lo será yo no lo discuto yo también pensaba que era una de las que mejor estaba pero hay veces que llegas a unos precios que no justifican el proyecto por muy bueno que sea tú no puedes justificar por ejemplo precios de amazon a 10.000 porque amazon está a tres mil y pico entonces por muy buen proyecto que sea amazon tú no vas a pagar 10.000 por ese proyecto vale ahora igual dentro de diez años sí vale pues lo mismo que esto igual el proyecto lo estás pagando carísimo ahora mismo igual dentro de diez años si es este precio pero igual te estás anticipando demasiado bien light coin no termina levantar cabeza ayer cuando hacíamos el repaso a la noche estaba en positivo y decíamos por fin un día en positivo pero nada no fue capaz de cerrar en positivo al final cerró en negativo y hoy vuelve otra vez tan negativo es increíble lo de light coin el desgaste que está haciendo en los inversores que tengan ahí maná luchando con el soporte de los mil quinientos noventa y uno y similar que lo que he comentado para otras chr o alguna otra relacionada con los nfts nj por ejemplo pues todas están ahí en esa situación que no caen porque sigue habiendo movimiento en los nfts y están todo el día hablando de ello etcétera pero tampoco ya suben más y esto en cuanto haya un parón en ese mercado pues va a haber una caída fuerte y ahí no me gustaría estar evidentemente matic rebota hasta la zona de resistencia 641 vamos a ver si es capaz de pasarla o no si es capaz de pasarla vamos a tener un rally importante porque después de haberla perdido el no iniciar un movimiento bajista fuerte es señal de fortaleza si lo recupera no me quieren positivo esto seguramente ayudará a compa un día a ave para darse la vuelta en ese retroceso que han hecho hacia las líneas de tendencia así que bueno no está mal nano pues amenazando ese 817 ahora mismo está ligeramente por encima y hacerlo ligeramente por debajo es un soporte importante y si lo termina de perder que yo creo que sí ya lleva bastante tiempo de ir merodeando caerá hacia la zona de 719 y ahí ya podríamos empezar a buscar zonas de entrada en esa zona de 719 o incluso por debajo sería en plan ir acumulando poco a poco nier también rebotó en una zona y que no había un soporte muy claro pero tampoco parece que pueda ir mucho más allá ya vemos como ahora ahora mismo está retrocediendo y podría seguir cayendo en las próximas horas neo más o menos aguanta bien pero la vela de hoy no es muy positiva la vela de hoy estando así no nos lleva a ninguna parte debería cerrar por encima de los 761 no ha cerrado ninguno de estos últimos días por esa zona ha estado casi todos los días por encima de esa zona pero no ha cerrado y debería cerrar por encima de ese nivel para darnos un movimiento alcista en los próximos días no es de momento capaz de hacerlo y además es que se está poniendo la vela un poco fea podría dar lugar a caídas o sean vuelve a retroceder rebotó muy bien en esa zona de soporte y ahora pues como todo el mercado no si el bitcoin se empieza a dar la vuelta desde esa resistencia pues volverá a caer a la zona de soporte nuevamente o gn buen comportamiento lleva varios días muy interesante y si rompe la zona de los 2084 sí que podría salir con fuerza al alza esta zona de los 2084 sí podría salir con bastante fuerza al alza y es de las que bueno va a su aire o sea que sí podría hacerlo incluso con un mercado negativo o mismo también debería desmarcarse un poco del comportamiento generalizado porque me sigo no ha hecho nada en los últimos en las últimas semanas ha tenido una caída muy fuerte y no ha sido capaz de recuperar prácticamente nada y podría desmarcarse perfectamente de un comportamiento negativo del mercado porque o sea tiene potencial para llegar a 1200 y a 1300 sólo que de momento el día que iba a escapar al alza pues vino justo el movimiento negativo generalizado que tuvimos no el que nos ha hecho estar fuera del mercado ahora mismo que bien ese ese movimiento me refiero ontology rebotó en los 223 y poco a poco ha ido hacia arriba intentando alcanzar esos 269 de nuevo seguimos q lc caída del 2% y parece que inicia un movimiento de retroceso ojo porque aquí tenemos ya una línea de tendencia rota que es ésta a ver si me deja dibujarla y tenemos ya esta línea de tendencia rota estos días estaba y merodeando y hoy ya con esa vela si cierra así es mala señal y seguramente empezará a corregir ya llevaba mucha subida y es normal no usp también rebota hoy hacia la resistencia de los 186 como veis había tenido una caída fuerte los los días 24 y 25 ayer rebotaba ligeramente ya y hoy culmina un poco ese rebote pero yo creo que también está bastante bastante cansada esta moneda como para corregir seguramente kutu también después de las grandes subidas que ha tenido parece que va a retroceder hacia la zona de 2350 rift sigue sin arrancar lo intenta en esa zona de los 65 66 intenta pasar la resistencia de los 68 pero no avanza más ren retrocede está estaba ayer recuperando bastante bien hoy pierde otra vez todo lo que ganó está bastante castigada los últimos días no lo veo muy normal pero pero es de las que está fallando digamos no de las que teníamos ahí en mente que podía tener una buena subida y de momento no lo está consiguiendo rlc sí que intenta superar esos 3767 y si lo supera le podría dar movimiento alcista hacia la zona de 4.200 4.600 más o menos rose intenta por todos los medios romper los 301 de nuevo pero de momento no lo consigue el mercado hoy no creo que vaya a ser propicio para que lo logre rsr decíamos que no había completado su caída hacia los 121 y que posiblemente aún tenga ese movimiento hacia los 121 run había salido espectacularmente a lanza ahora debería consolidar por encima de los 10.220 y si consolida esos niveles pues continuará con el movimiento alcista aquí tenemos una subida fuerte de censo es una moneda que no la tenía controlada alguien me la pidió porque si no no la hubiera tenido aquí en él en la lista porque además está está en q coin no está en vainas y parece que ha arrancado hoy con fuerza después de varios días de consolidación pero ya veis que es una moneda que nos muestra que tiene poca liquidez en esas velas esas velas no serían así si tuviese más liquidez bien seguimos sol subiendo sólo no termina de corregir ley no alguna noticia cuando están constantemente sacando noticias de las monedas pues es más difícil que corrijan porque la gente le entra fomo le entra fomo facilísimamente en este mercado de criptomonedas es más fácil que entre fomo que en otros mercados yo creo me da la sensación por lo que por lo que yo he notado en otros mercados no no es mucho más difícil que te entre fomo por una acción que por una cripto moneda y en este caso pues las noticias están sosteniendo a sol en la parte alta no ha tenido algún acuerdo por ahí importante etcétera y la gente pues eso lo valora estor que la comentamos cuando estaba ahí en la parte baja que dijimos que la buena zona para entrar esa zona de 1400 y pico aquí cuando estaba saltando al alza pues fijaros que su vida lleva tuvo un escape muy fuerte el día 23 después una corrección y hoy vuelve a arrancar de nuevo y lleva una subida tremenda en los últimos tiempos stratis pues sigue muy parada y sigue con opciones de ir hacia 2.421 stx continúa la corrección a ver si nos lleva a la zona de compra te fue él continúa con los descensos ya estaba acercándose a esa línea en cuanto a la rompa acelerará las caídas evidentemente se habían pasado muchísimo la línea de tendencia original es esta fijaros dónde está la línea de tendencia original está en 390 y estamos en 700 no tiene ningún sentido no tiene ni pies ni cabeza lo mismo que teta que está lejísimos de la línea de tendencia acelerada solamente con ir hasta esta zona ya es una caída brutal desde los máximos y si pierde esa zona pues ni os cuento tomo chain también resistencia en 4600 y parece que no tiene fuerza para ir a más de momento así que seguramente caerá hacia los 4000 tron ayer intentó ir hacia los 128 hoy bueno parece que está ahí consolidando esa zona no quiere caer así que es posible que intente romper esos 128 en los próximos días o semanas igual le cuesta un poco más un fin bien rebota justo en los 42 mil que marcábamos como soporte aunque tenía miedo yo de que los perdiese porque iba muy muy bajista y el mercado se estaba poniendo muy feo pero al final rebotó en esa zona uniswap cayendo y seguramente continuará con esas caídas porque se ha revalorizado tanto que ha llegado unos precios me parece a mí exagerados lo mismo que ver que está también bueno rompiendo los máximos anteriores pero a mí me parece que está también en unos precios exageradísimos y que en cualquier momento va a venir un varapalo bastante importante bueno vía que me la han preguntado ha roto resistencias sobre todo esta zona de aquí de los mil 780 y me han preguntado dónde puede llegar pues hombre podría llegar a esa zona de los 2754 y si rompe esa zona pues evidentemente sí que podría seguir subiendo porque no tiene muchas resistencias más hasta zonas muy altas lo que pasa que lo veo complicado no sé una moneda que está muerta que suba tanto no pero a veces ocurre no a veces ocurre que de repente resucitan las monedas ya ocurrió con cílica hace no mucho el que estaba muerta y prácticamente pues desahuciado ese proyecto y de repente resurgió y pues podría ocurrir lo mismo aquí no guabi sigue escalando posiciones de manera tremenda de manera tremenda ya veis donde donde está ya 1200 estábamos hablando hace nada de comprar en la zona de 380 o si 380 estábamos hablando de eso hace nada si recordáis ya estamos en 1200 increíble la subida one chain también consolidando por encima de los mil 992 y también con posibilidades de continuar con el movimiento alcista waves retrocede ayer cerró ligeramente por encima de los 2176 ahora está por debajo el movimiento yo creo que ya ha sido más que de sobra como para haber sacado una operación yo no me complicaría las cosas si sigue subiendo pues que siga el beneficio ya está sacado y mejor estar tranquilo no w rx está intentando volver a retomar el movimiento alcista pero de momento no lo consigue bueno aquí vemos hacen que sigue bajando posiblemente siga bajando estelar bajando también tenía pintas de 780 pero es que es que le cuesta le cuesta la vida subir a esta moneda monero también mal por esta parte casi siempre todas mal es un desastre ripple también bajando bueno ahora ripple podría corregir un poquito otra vez hacia la zona de los 920 o incluso un poquito por debajo andará y oscilando fuerte arriba y abajo según los rumores que vayan surgiendo del juicio contra la sec x vs recupera otra vez la zona de 7.572 creo recordar que ayer comentábamos que podía volver a subir creo recordar en el vídeo de la noche z casas sigue mal con mala pinta ayer intentó un amago de recuperación la vela se fue para atrás y al cerrar tan mal pues la vela de hoy tampoco tiene ninguna buena pinta cílica parece que vuelve a retroceder hasta los 284 y lo que os decía yo de cílica antes este proyecto se había quedado muerto aquí en esta zona se hablaba de que bueno que lo habían abandonado el proyecto que no tenía mucho interés que no tenía financiación que no tenía nada y de repente resurgió como veis desde 58 más o menos que estaba salido hasta 300 luego se ha consolidado por aquí encima y parece que el proyecto repunta no por eso digo yo que a veces igual un proyecto está medio muerto y de repente resucita no trx también en zona de soporte y en teoría no tiene no tiene demasiada demasiado peligro en esa zona porque yo creo que las bajadas están bastante limitadas a menos que el mercado se desplome totalmente que entonces bajaría cualquier cosa si sólo es una corrección como estamos diciendo y que afecte a las que más han subido como han sido las que han estado participando del del boom de los nfts pues no debería de caer demasiado el ctrx de esta zona y bueno vamos a ver el bitcoin que lo vemos como ya está empezando a flojear en el tiempo que hemos estado haciendo el vídeo ha ido retrocediendo lo tenemos ya con unos 73% abajo y ahí veis como le rechaza la línea de tendencia alcista le rechaza la resistencia de los 55 mil 553 y el movimiento empieza a ser ya en el día de nuevo bajista que seguirá pues a esa zona que hemos dicho de 52 mil 53 mil eso es esa era la zona donde se estabilice de nuevo vuelvo a hacer un rebote nos va a tener así mareando mucho tiempo recordar vamos a estar unas cuantas semanas en algún momento seguramente nos acercaremos a los máximos y ahora a mago de subir pero volverá a bajar no vamos a saltar al alza hasta dentro de una buena temporada salta al alza me refiero a romper el máximo e ir por encima de ese máximo como un 15 un 20 por ciento que es lo que hemos hecho las otras veces cuando hemos roto máximo eso no va a ocurrir hasta dentro de bastantes semanas puede pasar meses como dijimos pueden pasar tranquilamente pues desde que empezó la corrección como dijimos ayer 60 o 70 días o incluso más podría ser hasta antes de que arranquemos e iniciamos un movimiento alcista para superar esos máximos por un margen apreciable de un 15 un 20 por ciento como mínimo así que nada en eso estamos espero que os haya gustado el análisis a que le haya gustado que de un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que se avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego